Estamos aquí, quería conversar con ustedes algunos temas que ya cobran importancia en nuestro país, por una razón muy simple, porque estamos en periodo previo a las elecciones municipales. Y si bien es cierto, la mayoría de los costarricenses que votamos por Rodrigo Chávez, teníamos claro que estábamos votando por un candidato que nos anunció que iba a haber un cambio en Costa Rica, un cambio dentro de lo que son las prácticas del sistema democrático. Es decir, que ya no se trata sólo de votar, como lo acostumbramos después de 1948, que ha sido el estilo. Cada uno elige un partido, vota por él, y luego de electo el presidente y el congreso, el presidente elige sus ministros y los ciudadanos nos retiramos a esperar el cumplimiento de la función del poder ejecutivo. El presidente Rodrigo Chávez tiene una noción diferente, porque él quiere una democracia participativa, que los ciudadanos se involucren de ese cambio. Y ustedes lo han notado por una sencilla razón. El presidente se moviliza mucho por el territorio costarricense. Si ustedes observan la cantidad de giras que ha realizado en un año y cuatro meses, cinco meses de gobierno, les va a llamar enormemente la atención. Porque, vea, yo les puedo decir que las veces, digamos, que ha ido a las distintas provincias, porque ha recorrido provincias y ha recorrido regiones del país. Las provincias todas las ha recorrido. Ha ido a otros lugares que habitualmente los presidentes no iban, lo que llamamos el sur-sur, digamos, Corredores, Golfito, Puerto Jiménez, que es el nuevo cantón. Una innumerable cantidad de... Incluso en Guanacaste. En Guanacaste se movilizó sobre territorios que ningún presidente había llegado. Y ayer, por ejemplo, lo hizo en una gira de un día por zonas que están cerca de la ciudad de San José, pero que, bueno, implicaba movilizarse, digamos, por toda la provincia de Cartago. El presidente ha estado ahí en todo el territorio. Porque el mensaje que él quiere darle a la gente es que la gente participe de la construcción de esto que llamamos democracia. Y yo creo que si uno busca la mejor definición de democracia por los textos que he leído y por mi experiencia, digamos, como profesor, les puedo decir que pocas veces uno se encuentra una definición como la que dio Abraham Lincoln es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Uno podría suprimir pueblo por ciudadano. Hoy día, que hablamos más de ciudadanía, en la época de Lincoln se hablaba más de pueblo, para referirse a sectores sociales, digamos, amplios. Entonces, ese tipo de cambio, de involucrarse en la política, no es fácil en una sociedad que no ha querido vivirla y que ha preferido delegarla. Y esa delegación no ha sido la mejor. Y esa delegación no ha sido la mejor.